Muy buenas, aquí Lizani, bienvenido a la serie La Mentalidad Ganadora. Por si no me conoces, mi nombre es Rodrigo Río, también conocido como Lizani a lo largo de las redes sociales. Llevo casi ya 10 años en contacto con personas del mundo del póker, del trading y del gaming, principalmente profesionales de estas tres áreas. He tenido el gusto de conocer y poder trabajar con muchos de los mejores jugadores de póker del mundo de habla hispana y con grandes profesionales del mundo del gaming. Así que he tenido mucho tiempo durante estos 10 años de poder observar cuáles son las diferencias entre aquellos que tienen una mentalidad ganadora y aquellos que tienen una mentalidad que llamaríamos perdedora. Tras trabajar con varias 600 personas y tener más de 6.000 horas de trabajo desarrollado, he descubierto cuáles son las características fundamentales que marcan la diferencia entre una mentalidad ganadora y una mentalidad perdedora. Hasta el punto de que en mi página web www.lizani.com barra cursos encontrarás un curso nuevo que se llama Mentoring Online. Básicamente el Mentoring Online lo que busca es transformar una mentalidad perdedora en una mentalidad ganadora. Esto lo puedo hacer gracias a que durante todos estos años de contacto directo con ellos he ido observando cuáles son las diferencias hasta el punto de que he podido modelizar las 18 características que marcan la diferencia entre ambas mentalidades. A lo largo de esta serie, que van a ser 20 vídeos, te iré contando las 18 características que forman parte de una mentalidad ganadora. Y lo que haré será enlazarla con aquellas partes del contenido que tenga en la página web, en la página de cursos, para que si se da el caso en el que quieres trabajar puntualmente ese apartado, sepas qué parte del curso concretamente te puede ayudar más a desarrollar esa característica concreta de esa mentalidad ganadora. Y digo trabajar porque al fin y al cabo la mentalidad ganadora es una cuestión de actitud. Y ahí está lo bueno, ahí está lo bonito. ¿Qué es una actitud? ¿Y sabes lo más importante de las actitudes? Que las actitudes dependen única y exclusivamente de ti. Es por eso que el Mentoring Online puede proporcionarte las herramientas, los conocimientos y las reflexiones necesarias para que consigas alcanzar esa nueva actitud, esa actitud de mentalidad ganadora. Una actitud que te va a permitir alcanzar aquello que desees, te va a permitir acercarte a pasos agigantados hacia lo que sea que tú determinas como éxito. Y esto que he dicho es súper importante, es decir, es una actitud, lo cual implica que se practica, se trabaja, se mejora y, por supuesto, se desarrolla. No es algo genético que marca una diferencia entre personas que consideramos que tienen una mentalidad ganadora y personas que consideramos que tienen una mentalidad perdedora en absoluto. Es una actitud, es desarrollable y tienes la capacidad de conseguirla. Si a día de hoy no la tienes, tranquilo, simplemente tienes que ponerte manos a la obra para degenerarla. Así que no existe excusa. En todos los años de trabajo que llevo me he dado cuenta de que cualquier persona puede desarrollar una mentalidad ganadora siempre y cuando tenga las herramientas necesarias, la conciencia necesaria y el conocimiento adecuado. Una vez se pone en práctica, ya no hay marcha atrás. En este vídeo introductorio lo que quiero que tengas en cuenta es que para poder trabajar los 18 puntos, las 18 características principales de una mentalidad ganadora, tenemos que tener bien claro cuál es la diferencia que existe entre la mentalidad ganadora y la mentalidad perdedora. Una mentalidad ganadora es esa mentalidad que nos favorece alcanzar el éxito siendo lo más normal que lo alcancemos. Ten en cuenta que al fin y al cabo, cuando la actitud es la adecuada, alcanzar el éxito no es más que una consecuencia natural. La mentalidad perdedora habitualmente utiliza el lenguaje de la queja, de la justificación, de la crítica, habla desde el miedo a la de las preocupaciones y suele culpar a los demás o a la suerte de aquellas cosas que nos salen como espera. Por supuesto, la mentalidad perdedora se centra principalmente en detectar problemas y no soluciones. Está claro que una de las principales voces que utiliza la mentalidad perdedora es la queja. Déjame marcar un pequeño inciso al respecto. Me gustaría que no confundieras la queja con la reflexión en voz alta. Una queja es algo que tú verbalizas, en lo que no estás de acuerdo con respecto a algo, pero hay inacción asociada. En cambio, una reflexión en voz alta es cuando emites algo o hablas sobre algo que no te gusta como esta, pero enseguida estás buscando soluciones o alternativas o hay una acción asociada que va a buscar solucionar ese punto. No es lo mismo que yo diga que mi cámara es un bodrio que es muy mala y que me quede tumbado en el sofá. Eso sería una queja, a que diga vaya porquería de cámara tengo mientras estoy buscando un tutorial en YouTube para ver cuál es la siguiente cámara método de comprar. Por lo tanto, la queja forma parte exclusiva de la mentalidad perdedora. En cambio, una de las líneas que se puede utilizar en una mentalidad ganadora es una reflexión en voz alta. Si bien sería preferible no tener este conjunto de reflexiones en voz alta, lo cierto es que la mentalidad ganadora sí puede reflexionar en voz alta sobre algo que no le gusta mientras se encarga de buscar soluciones al respecto. Por lo tanto, como has visto, la mentalidad perdedora tiene un conjunto de voces que utiliza habitualmente. La mentalidad ganadora evidentemente tiene las opuestas. Vamos a ir viendo a lo largo de todos los vídeos 18 puntos. Cada vez yo te contaré directamente cuál es el punto que aplica la mentalidad ganadora. Si eso no es lo que tú estás aplicando, en ese punto estarías orientado hacia la mentalidad perdedora. Ten en cuenta que te voy a nombrar las 18 características principales que posee una mentalidad de ganador. Esto no quiere decir que tengan las 18 al máximo desarrolladas. Sencillamente quiere decir que conocen las 18, entienden las 18 y en mayor o menor medida aplican estas 18 características. Estas 18 características no son las únicas, luego hay particularidades, de hecho las trabajaré en el último vídeo. Pero en general, ten en cuenta que toda mentalidad de ganador posee estas 18 características. Por supuesto, puedes alcanzar el éxito sin tener estas 18 características conocidas, trabajadas y aplicadas en mayor o menor medida. Lo puedes lograr, pero ten en cuenta que habitualmente se deberá principalmente a la suerte. Cuando no tenemos estas 18 características, estos 18 puntos trabajados, cuando alcancemos el éxito nos va a costar bastante volver a replicar el proceso para alcanzar el éxito a continuidad en otra actividad o en la profesión, en otro aspecto. Y ese es el problema principal. Es decir, que yo alcance el éxito de manera puntual no quiere decir que tenga mentalidad ganadora. Al fin y al cabo, de poco sirve alcanzar el éxito si no puedes volver a replicarlo en otras áreas o incluso en la misma área para alcanzar nuevas metas. Cuando tienes una mentalidad ganadora desarrollada, entiendes cuáles son las 18 pautas, entiendes cuáles son esos 18 puntos y te permite en cualquier momento volver a repetirlo, volver a replicarlo. Y de esta manera seguir alcanzando el éxito en cada una de las metas que vayas planteándote en tu vida. Hay un detalle más que quiero que tengas en cuenta. Puede darse el caso que a nivel profesional, por ejemplo, tengas mentalidad ganadora, pero que luego en tus relaciones sociales mantengas una mentalidad perdedora o viceversa. Esto conviene no solamente tenerlo en cuenta, sino trabajarlo. La mentalidad ganadora debería aplicarse en la mayor cantidad posible de áreas de tu vida. A nivel personal, a nivel social y a nivel profesional. Cuantas más sean las áreas en las que tú lo apliques, más fácil es que a largo plazo mantengas una mentalidad ganadora holística, es decir, que cubra todas las áreas de tu vida. Al fin y al cabo, si tienes una mentalidad ganadora a nivel profesional, pero una mentalidad perdedora a nivel social, lo que va a terminar sucediendo es que generalmente la negativa se comerá a la positiva. Así que para generar una mentalidad ganadora sólida e inquebrantable, conviene que empieces a aplicar las 18 pautas en todas las áreas de tu vida. Por supuesto, al final de cada uno de esos vídeos te remitiré a cuál es la parte del Mentoring Online que conviene que adquieras para poder trabajar en profundidad esa característica en concreto. Así que tenlo bien en cuenta, la diferencia entre una mentalidad ganadora y una mentalidad perdedora es algo tan sencillo como la actitud, algo que depende única y exclusivamente de ti y que puedes trabajar. Cuando desarrolles esa mentalidad ganadora durante el proceso, de hecho lo vas a ir notando, alcanzar el éxito será una consecuencia natural de tu actitud. Y recuerda algo que dice el gran Victor Coopers, la actitud es un multiplicador. Tus conocimientos más tus habilidades en conjunto son multiplicados por tu actitud para dar el valor total que tienes a nivel profesional. Por lo tanto, si la actitud multiplica, ya sabes a qué hay que empezar a darle foco a partir de ahora, qué hay que mejorar para poder lograr aquello que sea lo que deseas. Bienvenido por lo tanto a la serie que va a mostrarte las 18 características principales para desarrollar una mentalidad ganadora. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo. Te remitiré. Remitiré. Vale. Remitiré. Remitiré.